¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Cámara! ¡Que no viene la 12! ¡Oye! Quiero irme ahorita a la estatal. ¡Cámara! ¡Y aquí estoy pagando despiso! ¿Tú te llamas Nenis? Sí. ¿Qué pasó? ¡Se ven iba a matarte! ¡Bum! ¡Ey, tío! ¡Han matado a este vale! ¡Llamar a las ambulancias, coño! ¡Venir! ¡Uh! 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 ¡Shh! ¡Para! ¡Acción! ¡Para! 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 Hostia tío ¡Han matado a este coño! ¡Llamar a las ambulancias! Pues, ¿vale? ¿Qué? Oh, y ya. Oh, yo. Oh, yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no.